Buenas tardes, segundos más, segundos menos, la hora 14, las 2 de la tarde, aquí estamos en la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Marcos Juárez a través de nuestro Facebook oficial, 28 grados por aquí, calor, pero bastante tolerable, un poco de viento que esperemos que no nos borre tanto el audio de este encuentro en vivo que vamos a empezar un encuentro más desde el módulo de huerta agroecológica del INTA Marcos Juárez, del PROHUERTA como siempre, y esta vez encontrándonos con un tema que nos hace cerrar un poco el proceso, que es, usamos la semilla tenemos nuestro producto, como lo que estamos viendo aquí, luego bueno, para consumo, para venta, lo que sea pero ¿cómo se cierra el proceso? Se cierra justamente cosechando nuestra propia semilla que es algo que, bueno, es uno de esos temas que tienen todos sus bemoles, que no es tan simple la producción, la cosecha, la conservación también de la semilla y entonces, bueno, se nos ocurrió, se le ocurrió en realidad al ingeniero Ignacio Estantero que este nuevo encuentro podría ser justamente para ver cómo hacemos para cosechar, para conservar nuestra semilla de rúcula en este caso. Y aquí estamos con el ingeniero Ignacio Estantero. ¿Qué tal, Ignacio? Una vez de nuevo ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien. ¿Cómo va a todos y a todas ahí? Sí, como venía diciendo, el proceso de la recolección de semillas por ahí es un proceso me acerco un poco, no sé si se... Dale, por ahora aparentemente se escucha es un proceso por ahí que requiere, como todo, de un poco de conocimiento pero no es tan complicado. Hablamos del caso de la rúcula porque la rúcula es un cultivo que se siembra directo acá esto ya se va ahora, es lo último que se va a cosechar fijate que acá tenemos una línea aquella está un poquito más adelantada que es lo que se va a cosechar ahora que está asociada con los zucchinis Asociación rúcula-zucchini Lo que usamos los ciclos, como la rúcula tiene un ciclo corto y el zucchini tiene un ciclo más largo ponemos la rúcula al costado, así se va y después ya el zucchini gana todo el cantero entonces aprovechamos este espacio que queda ocioso hasta que el zucchini crece y no crecen, bueno, espontáneas especie de espontánea y esto está para la cosecha la verdad que está ahora inclusive ahora que hace mucho calor está hermoso, muy limpio se la está aguantando bueno, la rúcula ya que estamos acá te muestro la rúcula, los coliflores, los brócoli, los repollos pertenecen todo a la misma familia con lo cual el proceso es muy similar nosotros qué hacemos por una cuestión de... hablamos de la rúcula que se siembra en directo y necesitamos más cantidad de semillas ¿no es cierto? cuando hacemos plantines yo siempre recomiendo hacer plantines por un tema de ahorro de semillas y para obtener... bueno, ahora están cosechados son los últimos brócolis, están cosechados para poder obtener plantas de ese porte y de ese tamaño que nos dan un brócoli en ese caso de medio kilo hasta un kilo un plantín lo que brinda como valor agregado es una mejor calidad de producto y más volumen cantidad y calidad las dos cosas entonces, qué hacemos de rúcula dejamos más cantidad de plantas pero de brócoli y de coliflor nosotros dejamos las de las puntas vení, acompáñame por acá este era coliflor entonces ahora este está un poquito el proceso está un poco más atrasado abajo ven ahí estaba la estaba la inflorescencia esta era la inflorescencia acá hay algunas flores que abortaron y otras flores que crecieron y está armando la chaucha ahora te muestro vamos al brócoli el repollo todavía no empezó pero los repollos dejamos los de las puntas este repollo que anduvo muy bien este año mirá acá este repollo por ejemplo es el que vamos a dejar ahora para que haga semillas porque no nos molesta tanto al final del cantero entonces nosotros cuando terminemos de cosechar el repollo nos queda ahí para que florezca renovamos el cantero y obtenemos la semilla de ahí veníte por acá como te dije antes al final hice al revés perdón no importa pero esta es la sorpresa total así paseamos a la gente por toda la huerta acá había brócoli en esta línea al medio de las acengas este es el brócoli que nosotros que está en la punta que no nos molesta para manejar y se está formando la chaucha no sé si se alcanza a ver no es cierto ahora vamos a ver uno que está allá que está más avanzado porque tiene una fecha de trasplante más anterior digamos y cuando perfeccionemos un poco este sistema también vamos a transmitir la cuestión de odorama y les vamos a hacer sentir el olor de la menta el volumen de la menta que tiene acá ahora estamos renovando acá están los tomates los chuchinis está como el proceso de cambio de temporada esto es ajo esto de la punta les dejamos la vara es ajo de pata de elefante se llama esto y aquel que es un poquito más chiquito es un ajo colorado esto vamos a dejar para semillas también pero los demás hay la práctica cultural es sacarle la vara para que forme la cabeza abajo entonces a esta se la sacamos toda a esta le dejamos la punta la flor para que todavía no abrió se hace como un pompón lo mismo pasa con la cebolla lo mismo también es muy similar después la trilla digamos de la semilla yo quiero mostrarles acá que esto es una buena recomendación al menos nosotros nos funciona muy bien esta planta de rúcula nosotros no la sembramos vino como se dice la jerga guacha académicamente entonces fíjense el tamaño que tiene porque está sola no es cierto y fíjense que está se desplegó todo lo que quiso prácticamente un arbusto exactamente y está formando las vainas ya las tiene formadas hay que esperar que termine de de llenar el grano si nosotros no sé si se va a ver porque ven que las semillas están naciendo ahí adentro hay que esperar que la planta se termine de entregar que quede un poquito más seca de lo que está ahora pero ve que la planta ya está terminando su ciclo todas las los seres vivos como estrategia principal es dejar descendencia y todos toman una estrategia el caso del ajo una de las estrategias es hacer el bulbo porque del diente sacamos este otra planta o la semilla la rúcula hace semillas la gramilla hace estolones cada especie tiene su estrategia en función de su evolución y venite para acá que te voy a mostrar este cantero que dejamos para semillas también más o menos nosotros estamos dejando unos 15 metros lineales de ahí sacamos unos 400 gramos de semillas de rúcula que es lo que nos sirve aproximadamente para el mes en función de lo que nosotros hacemos pero en casa dejando dejando si 10 plantas como esa vamos a poder obtener las semillas seguramente para todo el año porque una familia más de un metro cuadrado de rúcula semanal no come salvo que sea muy fanático de la rúcula hay mucha gente que es muy fanática de la rúcula pero fíjate André acá este cantero se cosechó cuando nosotros cosechamos raleamos un poco digamos la cantidad de plantas lo que permite que la planta vieron el tamaño de la otra planta fíjense el tamaño de esta porque porque creció más esta planta porque acá está un par de centímetros entre una y otra claro compiten compiten por la luz vamos a sacar alguna que tenga la vaina entera ven como no se si se alcanza a ver ahí están las vainitas no? y se están llenando lo que tiene esta de es que tiene riego ven? no se si se me caen las ven ahí? si si creo que se ven por lo menos no se si se ven bien perfecto entonces lo que nosotros hacemos esperamos un poquito más este no es el momento vamos a esperar que haya menos flores que llene bien la planta que se empiece a entregar y que empiece a amarillar no del todo porque si la dejamos amarillar de todo y se seca acá corremos el riego de que la vaina se nos abra y se cae la semilla se hace la resiembra natural que también es una buena estrategia con la selga también nosotros un poco de eso también lo hacemos con el perejil también se ocurre mucho exactamente con la selga inclusive nosotros cuando cosechamos dejamos que un poco se caigan porque después abajo ahí tenemos plantines y sacamos esos plantines que vinieron solos la idea es que cuando esto esté venir y arrancar la planta completa vamos a hacer un pequeño manojo ahora arrancamos la planta completa siempre que nos quede la planta en la misma dirección haciendo las raíces por un lado y la parte aérea de la planta por el otro vamos a hacer un pequeño manojo podemos ahora ya adentro tengo uno un poquito más grande pero por cuestiones que en la tele el tiempo es tirano falta alguien que venga y diga la mesa está servida con un hilo hacemos un manojo el manojo puede ser más grande no tanto más ahora les voy a mostrar cómo por qué por qué no tan grande tampoco porque lo que queda al centro no se seca tan rápido y corremos el riesgo de que algún hongo saprófito no consuma la nos enferme la semilla entonces una vez que tenemos el manojo hecho lo mismo hacemos con la lechuga lo mismo podemos hacer con una planta de acelga acá porque son las plantas más chiquitas y esto como está así lo tenemos que colgar en un lugar que esté seco que tenga en lo posible temperatura entre 20 25 grados en lo posible que lo podamos abajo le vamos a poner un papel para que todo lo que se abre y vaya cayendo lo podamos recolectar del papel igualmente no se va a abrir mucho a lo oscuro es mejor en la oscuridad es mejor pero bueno si hay luz tampoco pero oscuridad seco que corra que corra aire para que esto termine de secarse y quede vamos a ir para allá lo vamos a dejar acá este por ahora quede como tenemos acá capaz que haga un poquito calor bueno acá cambiamos el si ahora tenemos mejor calidad de sonido pero empezamos a transpirar un poco que emisora ven acá está el manojo bien más o menos de ese tamaño es un manojo ven que acá hay alguna chaucha que se abrió ven fíjense aparte que vamos a señalar con un cosa ven esa chaucha se abrió pero esa chaucha está cerrada está no se si se alcanza a apreciar entonces lo que vamos a hacer con esto hay un poco de viento ahora lo mejor es hacerlo en un lugar en donde no haya cerrado pero bueno acá por cuestiones de luz yo lo hago en un galponcito pero acá yo ya estuve cosechando que hacemos ponemos un papel abajo ponemos una fuente o algo para ir recolectando todo lo que se nos va cayendo y que vamos a hacer vamos a agarrar las chauchas los vamos a poner yo uso la bolsa arpillera porque la bolsa arpillera es resistente y no tiene orificios en donde se me escape la la semilla si porque como sabemos es más que diminuta o sea lo que hicimos antes perdón fue la cosecha ahora lo que hacemos es la trilla la trilla nos vamos a quedar con la semilla y vamos a sacar toda la parte este aérea de la planta bueno vamos haciendo este trabajo yo me pongo así con un cuchillo con una tijera y vamos juntando todo en ese momento en ese momento las chauchas ya se empiezan a abrir si te fijas claro por eso acá la cantidad siempre es mejor poner un papel la verdad que le tendría que haber puesto que se pierda lo menos posible lo cual es prácticamente imposible mirá tu hora que quedaron ahí claro bien perfecto vamos a agarrar la cámara bueno por ahora lo vamos a dejar acá a mí me gusta ponerme guante para hacer este trabajo para no se me van las manos que vamos a hacer una vez que terminamos de sacar todas las chauchas perdón hasta donde tengamos chaucha que es más o menos hasta esta parte de la planta el resto lo descartamos la mitad un poco más la mitad un poco más lo vamos viendo a vista hasta donde tenemos la gran cantidad de chaucha y hacemos este trabajo como si laváramos la ropa exacto en la antigüedad ahora se lava ropa automático entonces en este momento estamos separando de la chaucha tiene que estar bien seco eh bien bien seco tenemos que fijarnos que cuando agarremos una el tallo se parta y no se nos quede no nos quede húmedo cuantos días promedio más o menos tiene que estar colgada la planta de cuando la arrancaste recién hasta que eso va a depender de la humedad ambiente de la temperatura de si corre aire si no corre aire de cuando pero aproximadamente van a ser entre unos 15 y unos 20 días va a promediar eso claro que no tenga ningún tipo de flexibilidad ni humedad ni nada como para que pueda estar bien mientras más seco esté el ambiente mejor y que quede bien crujiente la planta no entonces nosotros bueno yo acá ya lo hice ya lo tenía hecho pero hice este trabajo en donde uno puede ir fijándose ya que abramos de trilla que buen rastrojo que queda si no? esto sirve para cobertura totalmente y alguna plantita de rúcula puede llegar a salir pero bueno una consociación de la fuerza pero vamos viendo que las chaucha estén abiertas y no nos quede o al menos lo que más podamos no es cierto? esto algo se puede perder pero el más seco esté más rápido se van a ver por el que vas a tener menos cantidad pero yo ahora veo que ya que ya casi todas las chauchas quedaron abiertas lo mismo hacemos con el brócoli lo mismo hacemos con el coliflor ah que no te lo mostré ahí tenemos brócoli mamá no importa quedó acá al lado quedó ahí al lado después si querés lo vemos antes de ir pero lo mismo hacemos con el brócoli lo mismo hacemos con el coliflor lo mismo hacemos con los repollos con la lechuga es muy similar tiene alguna cuestión distinta porque bueno ya es otra familia o sea que el fruto la inflorescencia es otra pero es muy similar acuérdense que la lechuga si hacemos los plantines como están acá no necesitamos tanta cantidad como la de rúcula porque los plantines nos hacen un ahorro de semillas importante entonces bueno una vez que tenemos ya esto hecho lo que podemos hacer es sacudir la bolsa para que para que todo lo que tenga más peso vaya hay una propiedad física todo lo que tiene más peso va a tender a ir hacia abajo todo lo que tiene más lo que es más livianito nos va a quedar arriba entonces en este momento esto lo vamos a tirar a ver lo que voy a hacer ahora voy a sacar con la mano voy a sacar el grueso que acá saque este es el grueso de la que yo ya estuve limpiando este es el grueso más grueso que sería eso que yo sacudí esto que yo sacudí después lo paso pero ahora por cuestiones para hacerlo más rápido voy a voy a poner la parte que más semilla tiene porque la semilla cayó toda al fondo de la bolsa te das cuenta vamos a mostrar perdón vamos a hacer esta es un es un tamiz de un milímetro un milímetro de de paso bien que pasa bien la semilla ahí entonces vamos a mostrar acá que es lo más grueso lo ponemos en el tamiz está estás agarrando lo que quedó más abajo estoy agarrando lo que quedó más arriba lo más grueso lo más grueso por eso no cae no cae tanta semilla está por eso en general esto después lo hago al final pero ahí también hay una segunda oportunidad de que se recuperen exactamente ve que hay poquita semilla entonces lo mejor es ir sacando todo lo más grueso sacudir la bolsa para que caiga lo más pesado al fondo sacamos lo más grueso esto después lo pasamos son los tallos más gruesos que han quedado y ahora si voy a agarrar un poco del fondo lo vamos a poner acá vamos a limpiar este podemos ir pasándolo algunas fuentecitas un plato algún lugar en donde necesitemos hay algún horno que quedó huérfano de bandejas de mi casa jajaja perdón voy a saber voy a saber ve acá abajo como está toda la semilla se alcanza a ver ahí si bueno eso es lo que vamos a tratar de agarrar ahora así nos vemos más rápido en realidad esto lo mejor es pasarlo todo van a caer pedacitos de hojas van a caer ven como va cayendo la semilla si señor todo lo del fondo es lo que más tiene todo lo del fondo es lo que más semilla tiene es lo que fue cayendo hacia abajo cuando hiciste la sacudida post así lo vuelvo a pasar quiero mostrarles vamos a sacar un poco más de lo grueso porque le quiero mostrar cuando cae lo pulenta esto mientras yo ahora lo estoy haciendo de más cantidad para que caiga todo lo mejor es hacerlo de a poquito de a poquito tranquilo exactamente para que la semilla caiga bien acá lo hacemos para la televisión para la época yo después lo vuelvo en realidad todo esto yo lo recupero y lo vuelvo a tamizar de nuevo vamos a ir sacudiendo la semilla nos vamos fijando que las chauchas estén todas abiertas ve que fíjate que casi casi no hay chauchas con el brócoli con el coliflor es más simple todavía porque la semilla un poco más grande pero bueno ya podemos ir mostrando esto que nos queda acá yo a esto lo voy a volver a pasar porque hay semillas todavía si ven la semilla es más pesada que el coso ahí se sopla el afrechillo como bien dice es como empieza a aparecer ahí abajo esto lo podemos volver a pasar de nuevo otra vez si hoy es un día de mucho viento pero los días de menos viento se pueden uno lo puede tirar desde arriba a la semilla y que el viento tiene que ser una brisa una pequeña brisa si hay viento como hoy que es bastante se huele la semilla también no se huele la semilla también claro exactamente como va quedando ahí y vamos a ir sacando lo más grueso soplen y acá eran más o menos unas cuantas plantas más o menos habías puesto y acá teníamos dividido en tres eran doce metros lineales son cuatro metros lineales de planta y acá lo vamos a hacer esto yo también lo vuelvo a recuperar lo voy a volver a pasar acá la idea es nada se pierde nada se pierde hasta que no hasta que deje de pasar y lo voy a volver a pasar una vez más y ya después vamos a soplarlo y vamos a sacarle vamos a sacarle todo el hasta que obtengamos una semilla acá ya podemos empezar a soplar en el plato hasta que obtengamos una semilla que podamos sembrar fácilmente ahora en un plato playo es mejor vamos a ir moviendo soplamos para lado porque está el viento exactamente y le pegamos también la semilla es más pesada que el que el afrechillo entonces va a tender a irse al fondo y soplamos despacito no como hice recién ahí que se me fue ven como va quedando la semilla limpia no? acá vienen artefactos para hacer estas cosas industriales cuando uno hace semilla para venta a la transpiración se me ha pegado un poquito del coso pero son cosas que pasan bueno así podemos seguir un hue y sacar lo más que querramos pero ahora ya tenemos una semilla voy a sacar los guantes que está en perfectas condiciones para hacer sembradas no nos va a podemos seguir limpiándola un poquito más se puede todavía pero bueno por cuestiones del tiempo pero es la limpieza es esa es un ratito lástima que con el viento hoy no podemos hacer que se hace cuando hay menos viento que hoy vamos a hacer la prueba acá adentro que hay poco viento uno pone abajo la fuente con menos viento que hoy ay no ven que se nos vuelan las semillas se van mucho se van mucho pero bueno ven como el viento no lo ideal es que el viento no solamente el trabajo pero una leve brisa pero que sea una leve brisa se dan cuenta se hace eso y se tira de más arriba en un día como hoy es más que con un día como hoy es muy hay mucho viento y demasiado viento y se nos va a volar la semilla pero bueno esto es lo que va quedando que ya está perfecta para sembrar yo limpie ven acá tengo más esta la limpie el otro día que está más o menos parecida a la que tenemos acá y yo sembré muy poquititas semillas las conté para ver si germinaba la verdad que germinó espectacular 100% anda perfecta la semilla entonces nosotros ya sabemos que esta semilla la podemos sembrar bien conservar o guardarla o lo que fuera en un frasco puede ser este tipo de frasco así limpio en un frasco de vidrio en un los de tergopol de lado que tienen tapa hermética es un frasco de tergopol ahí también está bueno porque tiene mucha aguanta la temperatura muy bien conserva la temperatura tiene menos variabilidad de temperatura de temperatura que el frasco de vidrio la guardamos esta ya está bien seca la semilla porque dejamos que se seque bien 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 la planta para que no tenga humedad la guardamos adentro de un frasco le ponemos la especie le ponemos la fecha cuando la cosechamos oscuro en un lugar oscuro y fresco oscuro y fresco si la podemos poner en la heladera la ponemos en la heladera si tenemos una heladera la ponemos en una heladera tranquilamente que no baje de los cero grados por supuesto ahí es donde mejor se va a mantener la semilla las semillas más grandes son más fáciles de cosechar las semillas más chiquitas siempre en este caso el brócoli coliflor lo que vamos a hacer vamos a tener una malla un poquito más grande de 2 milímetros para que pase la semilla o sea esto lo compramos la la malla la compramos la ferretería le podemos bien en hechos o si no le podemos hacer un mar podemos poner un marquito de madera también inclusive y la tenemos lista guardada esta ya está para sembrar la vamos a usar acá hay una cuestión que me parece que está bueno por supuesto que esto cuesta el kilo hoy depende donde vivas tiene mucho que ver Buenos Aires la pagamos barata que nosotros o los lugares donde hay cinturones hortícolas en general pero depende si es importado si es nacional el precio del kilo de rúcula hoy ronda entre los mil y los tres mil pesos más o menos hay mucha diferencia nosotros acá en este que yo lo había pesado tenemos unos 300 gramos y acá debe haber unos 150-200 gramos así que más o menos casi llegamos al medio kilo tenemos que terminar de limpiar eso que está ahí con lo cual es una o sea es un ingreso que uno puede contabilizar como tal porque cada kilo de semillas de rúcula es un ingreso, un ahorro exactamente el poder germinativo cuánto se mantiene de una campaña para la otra algo así bien mantenido más allá de la relatividad depende de donde lo vamos a guardar si lo guardamos en la heladera va a aumentar mucho más pero básicamente en un año tranquilamente no se pierde de una campaña para la otra está todo bien si, ni el vigor tampoco de la planta digamos porque hay veces que tiene germinación pero no tiene tanto vigor la planta pero no aguanta un año tranquilamente bueno vamos cerrando con lo del mirá que te quería mostrar el otro día que ya lo saqué pero dejé alguno te acordás cuando hicimos el coso? ah si lo desqueje ahí dejé un par para que se vean para los que siguen la serie para los que siguen la serie los dejé los otros ya los saqué los pasé en vasitos pero ven como en el agua aproximadamente ese vivo habré que buscar la fecha cuando lo hicimos pero deben haber sido dos meses atrás 60 días 60 días 60 días más o menos este así que ahí lo tenemos después lo pasamos en un vasito ya empieza a crecer ese también nada más que ya después lo voy a sacar que ahí también habíamos hecho bueno nos despedimos si quieren venir que nos quedó pendiente ahí el brócoli más avanzado que se nota bien 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 como se pone la chaucha ven que la chaucha es igual a la de la rúcula nada más que que más grande y la semilla más grande entonces acá también vamos a esperar que la planta empiece a secarse vamos a abrir la chaucha y también una vez que la cosechás esperar unos 20 días exactamente para que pierda ahí están las semillas ven que el tamaño de la semilla es más grande si es otra cosa a la hora de la colada exactamente entonces para limpiarlo lo que sí hay que tener en cuenta es eso que esté bien seca porque si guardamos la semilla húmeda se nos puede pudrir que esté bien 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 seca vamos a hacer lo mismo vamos a cortar la planta en la base la vamos a dar vuelta y la vamos a dejar colgada en un lugar fresco oscuro y vamos a esperar que se termine de secar es muy como eso como cierre es muy muy importante producir nuestra propia semilla porque no solamente por la cuestión del valor que tienen monetario digamos sino también porque los cultivos aunque uno no lo perciba cada huerta tiene su microclima digamos y se va generando como una adaptación de la planta al lugar y la descendencia también por algo fue que pudo llegar a dejar la descendencia en estas condiciones con lo cual vamos seguramente vamos a ir mejorando nuestra propia semilla va mejorando en función de ese microclima que nosotros tenemos en particular en esta huerta en la huerta de José, de Susana digamos cada uno va a tener su particularidad entonces también eso es muy importante año a año va mejorando muchísimo el la calidad del cultivo por eso por ejemplo la rúcula no se nos enferma con ese oidio que que suele tener la gran mayoría de la gente que nos pregunta che porque entre una de las tantas cosas de las variables que hay que coso es la selección de la semilla propia exactamente bueno André nos estamos viendo en la próxima no se si estábamos hablando recién tomate, poda, chacra esto es lo que nos espera cómo armar esto para poder sostener la planta de tomates y tener un cultivo ordenado y cómo poder también desbrotar, podado algo de eso vamos a hacer bueno, nos vemos la próxima listo, chau Ignacio, gracias muy bien así terminamos otro encuentro desde el módulo de huerta agroecológica del INTA Marcos Juárez esperemos que se haya escuchado dentro de todo el viento que hubo comentario de cómo bueno, con paciencia pero como vemos con un producto realmente valorable, interesante y que nos hace bueno, por qué no, ahorrar y trabajar un poquitito mejor en nuestra huerta y completar ese círculo que decíamos cuando empezamos el programa bueno, esto ha sido todo por hoy muchísimas gracias por acompañarnos y nos volvemos a encontrar en el próximo en la próxima visita a la huerta agroecológica del INTA Marcos Juárez a la huerta del Pro Huerta muchas gracias, hasta pronto